Hey que tal a todos, muy buenos días, tardes, noches o lo que sea, bienvenidos a otro nuevo video en este humilde canal de Daniel Nate River. Si, realmente señores, me embarga mucho la emoción tras poder presentarles en la consola Nintendo Wii este mod llamado Project Plus. ¿Qué es Project Plus en pocas palabras? Es evidentemente una modificación del juego Super Smash Bros. Brawl, añadiendole evidentemente nuevas mejoras, por ejemplo, añadiendole lo que son más personajes que por defecto la consola no tiene. En este caso, de los personajes que tenemos aquí, solo los voy a mostrar que por defecto la consola no tiene Mewtwo, por ejemplo, ni a este de Sonic, ni a Roy de Fire Emblem, por ejemplo, estos personajes por defecto no vienen dentro de la consola. Además tiene más escenarios y evidentemente también tienen lo que son una velocidad mejorada similar a la de Super Smash Bros. Melee. ¿Por qué importa mucho la velocidad? Porque obviamente que, sí, me embarga mucho la emoción, Super Smash Bros. Melee tenía una velocidad aceptable con la cual se podían hacer combos y verdaderos golpes realmente interesantes. Sí, me embarga la emoción porque tras seis años he estado intentando de una u otra manera cargar este bendito juego y al fin, después de estos seis años y cuatro horas sentado en la computadora, se pudo lograr esto. Bien, si tú no conoces este mod, te voy a enseñar un método que yo encontré y que le agradezco a esta persona por haberlo proporcionado porque fue el único, el único que a mí me sirvió para cargar ese juego a través de vía USB. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con este video tutorial. Pon mucha atención para que realmente puedas disfrutar este juego tanto como yo lo estoy disfrutando en estos momentos. Así que, obvio, y lo primero que tenemos que hacer será dirigirnos a nuestro ordenador. Bien, ya estamos dentro de la computadora. ¿Cuáles son los requisitos que necesitamos? Primeramente, necesitamos tener la copia del juego Super Smash Bros. Brawl. Este juego, obviamente, tiene que estar en formato WFS y, por supuesto, su región tiene que ser NTSC, es decir, región americana. No funciona hasta el momento con regiones europeas o coreanas, ¿ok? Ese es el primer requisito, el más indispensable. Tener su juego vía USB, ya que este tutorial se va a encargar de cargar, valga la redundancia, dicho mod en ese juego. ¿Vale? Eso es lo primero que deben de tener. Lo segundo es una tarjeta SD y esta tarjeta SD tiene que ser de 2 a 32 GB si es posible, ¿vale? Yo, en mi caso, estoy utilizando lo que es una tarjeta SD de 8 GB, ¿vale? Pero recuerden que esta tarjeta SD es la tarjeta que, por defecto, ustedes utilizan en su consola Nintendo Wii. En mi caso, repito, la tarjeta SD que yo tengo es la tarjeta SD principal, donde tengo todas las aplicaciones que vienen dentro de la consola Nintendo Wii, ¿vale? Entonces, ya tenemos lo que es el juego, ya tenemos lo que es, evidentemente, la tarjeta SD. Obviamente que debe de tener suficiente espacio para meter los siguientes archivos. Y, por último, necesitamos, obviamente, bajar el mod de esta página que se las voy a dejar en la descripción. No es cierto, porque aquí me restringen el video. No, corrijo. Voy a dejarles este enlace concretamente en el comentario fijado de este video, ¿vale? Obviamente, este es el enlace que los va a redirigir a lo que es la página de Project Plus, ¿vale? Bien. ¿Qué vamos a hacer en este sitio web? Bueno, necesitamos forzosamente darle clic a donde dice Offline Wii, ¿vale? Esta opción ustedes también la pueden, como tal, bajar, pero es únicamente recomendable para aquellos juegos que únicamente están recortados. Oye, ¿qué te refieres? No me hagas bolas. ¿Concretamente a qué se refiere? Si ustedes tienen el Super Smash Bros, cuyo peso es de 2 GB porque le recortan lo que es el modo del emisario subespacial, y le recortan música y le quitan calidad a los archivos para que pese menos, en síntesis, el juego comprimido puede descargar esta parte. Pero yo no se los recomiendo porque puede arrojarles determinados errores. Entonces, yo les recomiendo que ustedes descarguen este, que es Offline Wii, ¿vale? Van a descargar este archivo. Estos, evidentemente, no los peleen. No los peleen porque esto es para cargar el juego directamente en su computadora con el emulador Dolphin, ¿ok? Así que no vamos a... vamos a ignorar esto y vamos a dirigirnos a esta pestaña. Obviamente, yo ya descargué como tal ese archivo. Y lo tengo aquí. Project Vip, versión 2.29, que es la versión más actual, ahora en este 2021. Esto, evidentemente, este WinRar, ignórenlo, no tiene nada que ver. Es de los muchos intentos que hice para cargar el juego. Bien, esos son los requisitos que vamos a utilizar a la hora de ejecutar este juego. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, vamos a insertar la tarjeta SD de nuestra consola Nintendo Wii. Entonces, voy a hacerlo. Permítanme. Entra, entra. No te va a doler. Entra, entra. Oh, sí. Ahí está. Ahí está. Ya está, como tal, conectada mi tarjeta SD. ¿Vale? Independientemente de los archivos que ustedes tengan, van a entrar a la raíz de su tarjeta SD. Ya que hayan descargado, como tal, este archivo .rar, lo que van a hacer, evidentemente, va a ser abrirlo. Y van a darle el doble clic a esta carpeta. Y esto lo van a copiar y lo van a arrastrar tal cual a la raíz de su tarjeta SD. En mi caso, yo ya hice este procedimiento. Lo que ustedes tienen que hacer la primera vez es mantener el clic izquierdo y arrastrarlo hacia la raíz de su tarjeta SD. ¿Ok? De todas maneras, si ustedes tienen a lo mejor dudas o quieren tener un respaldo del archivo, pueden extraer la carpeta. Y al extraer estos archivos, se van a encontrar con esto. APPS, Private, Project, MASS y este archivo. Obviamente que esto lleva cierto tiempo. Depende de la velocidad de su computadora. Puede ir de los 3 a los 5 o hasta los 15 minutos. Así que, por favor, sean pacientes a la hora de mover sus archivos. ¿Ok? Bien. Ya que hayan arrastrado los archivos, si la computadora les pide reemplazar algo, háganlo. No se preocupen, no va a pasar absolutamente nada. ¿Ok? Bien. Ya que hayan ustedes hecho esa parte. Obviamente que hasta aquí podríamos terminar ese proceso. ¿Qué es lo que dicen muchos youtubers? A muchos les ha funcionado de esta manera. A mí no. Pueden terminar este proceso. Desconectar su tarjeta SD. Conectarla en la consola. Ir al Homebrew Channel. Buscar la carpeta esta llamada Project Plus. Y automáticamente ejecutar el juego. Pero, eso a mí no me funcionó. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Y lo que a mí, a mí, a mí, después de 6 años y 4 horas aquí sentado, me funcionó. Bien. Vamos a darle las gracias a este usuario de la página Reddit por U. Bueno, creo que borró su cuenta. No sé. No estoy muy familiarizado con esta parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer gracias a este usuario anónimo? Bueno, se lo escribió hace un año. No tiene mucho de que se haya ido. Bien. Necesitamos entrar a la carpeta de Project Plus. Concretamente a esta carpeta que se encuentra en la raíz de nuestra tarjeta SD. Entramos aquí. Y vamos a seleccionar esta opción que dice GC. ¿Vale? Le vamos a dar a copiar. Nos vamos a ir nuevamente a la raíz de nuestra tarjeta SD. Y vamos a pegar dicho documento, dicho archivo. Ahora, a este archivo que se llama GC le vamos a cambiar el nombre. Y le vamos a poner de nombre GameConfig. Así como está. GameConfig. Ni más ni menos. ¿Ok? Van a cambiar evidentemente el nombre. Y obviamente que cuando yo lo debo aceptar me va a decir que si lo debo reemplazar. Porque ya tengo ese archivo en la raíz de mi tarjeta SD. A ustedes no les va a aparecer nada de eso. Voy a borrar este archivo puesto que ya no tengo nada que hacer con él. Recuerden. Repito nuevamente ese paso. ¿Vale? Para que no se confundan. Entramos a la carpeta que dice Project Más. Que está en la raíz de nuestra tarjeta SD. Copiamos este archivo. Ojo. Lo copian. No lo cortan. Copiar. Lo pegan en la raíz de su tarjeta SD. Y le cambian el nombre a este que dice GameConfig. ¿Vale? Así tiene que estar. Ahora. En la misma raíz de su tarjeta SD. Necesitan crear una carpeta más. Que se llame Codes. O Codes. Como se dice en inglés. Codes. ¿Ok? Van a darle entonces a la parte que dice Nuevo. Van a esperar a que abra la opción. Bueno. Aquí tarda un poquito. Y en la nueva carpeta le ponen este nombre. Que dice Codes. ¿Ok? Así tal cual como está escrito. Ya tienen esa carpeta. ¿Qué es lo que van a hacer a continuación? Van a regresar nuevamente a esta carpeta de Project Más. Y este archivo que dice .gct. Lo van a copiar. Nuevamente regresan. Van a su nueva carpeta que crearon llamada Codes. Y aquí van a pegar ese archivo. ¿Vale? Ya haciendo esto ya tenemos una parte para poder cargar nuestro juego en nuestra consola Nintendo Wii. Bien. Ahora lo único que tenemos que hacer es desconectar nuestra tarjeta SD. Y dirigirnos a nuestra consola Nintendo Wii. Así que allá nos vemos. Bien. Vamos a regresar nuevamente a nuestra consola Nintendo Wii. Y en este caso. Esta es la tarjeta SD que debe de estar obviamente conectada en la consola. Y que ya viene con los archivos del Project Plus. Obviamente entonces la insertamos con mucho cuidado porque estos pines normalmente se dañan con el tiempo. Y vamos a conectar nuestro pendrive o nuestro juego de Super Smash Bros. Brawl. Que viene en nuestra memoria USB. Esto es muy importante. Obviamente el juego jamás va a cargar si ustedes no tienen el juego original. Es decir el archivo original en su pendrive o memoria USB. En este caso el juego está aquí. Así que. Hazte para allá Microsoft. Y esto lo deben de saber por obviedad. Pero deben de conectar su memoria USB en la segunda ranura. La que está más cerca de esta parte. Bueno la que está más cerca evidentemente de la orilla. Ok. Así más o menos. No soy bueno explicando esta parte lo siento. Pero tienen que cargar siempre sus juegos USB en esta parte. Perfecto. Ahora sí. Procedemos a encender la consola. Lo voy a hacer sin edición para que vean que no lo estoy chamaqueando. Ah sí que bonita intro de KOF 13 tengo en mi consola. Pero no es momento ahorita para KOF. Ahora. ¿Cuál es el método que utilizan muchos youtubers a la hora de enseñar a cómo cargar este juego? Ellos normalmente lo que dicen. Y está bien. Ese método en algunas consolas funciona. A mí no me funcionó. Dirigirse al Homebrew Channel. Y dentro del canal Homebrew buscar obviamente esto que dice Project Más, Project Plus. A muchos youtubers les aparece esta opción y les aparece una opción que dice Project Más USB. Esta opción es en caso de que ustedes tengan el juego original. Automáticamente lo ejecutan. La consola va a hacer un ruido para detectar el disco y se va a ejecutar como tal el mod. En mi caso, por mucho que lo intenté, no me aparece esa opción de Project Más USB. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y esto ya se lo recomiendo si tienen el juego en USB. No hagan este método. Puede que funcione en algunas consolas. Yo no los acuso ni los digo mentirosos. No, al contrario. Creo que hacen un buen esfuerzo esas personas por cargar este tipo de juegos. Pero les voy a enseñar este método. Yo les recomiendo que en lugar de utilizar USB Loader GX, utilicen mejor este que es configurable USB Loader. En mi caso me funcionó mejor. Obviamente el mod cargó mejor en este Loader que en el USB Loader GX. Bien, voy a bajar volumen porque esta canción ya sabemos que es la de Eye of the Tiger. Y el YouTube me va a poner censura. Bien, ya que estamos dentro de nuestro Loader, ya sea USB Loader GX o sea configurable USB Loader, que es el que más recomiendo. Vamos a seleccionar primeramente el juego. Ahora, vamos a darle en las opciones. Vamos a irnos a esta opción que dice Ocarina, entre paréntesis, dice trucos. Esto va a estar por defecto desactivado. Le vamos a dejar en activado. Y en la opción que dice tipo de hook, van a seleccionar esa opción que dice BBBi. Estas opciones tienen que estar sí o sí, ya sea en este Loader que estoy utilizando yo o en el USB Loader GX. Ok, eso tienen que tener esas opciones activadas. Si nosotros desactivamos esas opciones, vamos a regresar al juego normal. Vamos a guardar las configuraciones. Opciones. Ajá, creo que no la encuentro, pero aquí hay una opción. Me parece que porque ya está, no hay algo, no hay modificaciones que cambiar. Pero aquí les va a aparecer un botón que dice guardar configuraciones. Entonces, ya que guardemos esas configuraciones y que tengamos estas dos opciones, sí o sí estas dos. Vamos a darle, ahora sí, iniciar. Y sin ningún tipo de edición, miren, ya cargo. Déjenme subir el volumen. Estas teles viejitas. Ay, mi dedo. Ahí está. Ahora sí. Ahora solamente apretamos el botón A y esperamos a que cargue el juego. Y ahí está su juego. Cargando sin ningún tipo de problemas. Si les aparece esta pantalla, felicidades. Han logrado tener en sus manos este maravilloso mode. Haré un breve gameplay. Voy a elegir a mi personaje favorito, pero... No con este mando. Sino con el mando Gamecube. Ah, aquí está. Perfecto. Mi personaje favorito. Ok, ahora... Jugador 2. A ver. Bueno, sí. Y se dan cuenta, hay muchos... Mucho tipo de escenario disponible. Elegiré en este caso... Aquí había uno del pueblo de Termina, me parece. Fuente de los Sueños. Caverna de Metal. Ay. Final Destination. Mansión de Luigi. Big Blue. Estos obviamente los trae el juego por defecto. Aquí está. Ciudad Reloj. ¿Vale? Ya ven. De hecho, la velocidad mejora mucho. Pero lo voy a pausar, evidentemente, porque no puedo jugar así. Bien. Ahí está este mod cargando, pues prácticamente sin ningún tipo de problema. A lo mejor errores menores de sonido. Pero de sonido únicamente. No en la jugabilidad. ¿Vale? Eso es normal. No se me espanten. ¿Vale? Entonces, pues señoras y señores, es así como se puede cargar este juego sin ningún tipo de problema. Este mod que hasta el momento es uno de los más avanzados. Bien. Espero que les haya gustado este video. Cualquier duda, por favor, háganla en la caja de comentarios. Y si no les contesto porque este YouTube a veces no me avisa sobre notificaciones. Envíenme un mensajito vía Messenger. Ahí también les estaría dejando la página oficial del canal Daniel Nate River. Eso sería todo. Nos vemos. Cuídense mucho. Hay unos vídeos. Chau.